Y yo sé que tal vez te siga usando así, robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre las ruas Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me ha de ti, de ti, de ti Mientras siga viendo, hey, 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 hey Mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre las ruas Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me ha de ti, de ti, de ti De buscando o seguir escapando Tal vez de ti, tal vez de mí Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre las ruas Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me ha de ti, de ti, de ti Mientras siga viendo tu voz entre las olas, entre las ruas Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me ha de ti, de ti, de ti Me ha de ti, me ha de ti, me ha de ti Me ha de ti, me ha de ti Mientras siga viendo tu voz entre las olas, entre las ruas Que sí, que sí, que sí Que sí, que sí, que sí Y yo te quiero así tal cual Lo bien natural Yo te quiero así, tal cual, lo 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 natural Gracias, gracias, gracias 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 Gracias